hola mis hermosas amigas cómo están ya comenzamos chica ya comenzamos las decoraciones de navidad como pueden ver hoy les traigo un vídeo de mi coffee bar chica para que vean cómo lo tengo decorado como lo voy a decorar pero antes mis amores quiero mostrarles quiero mostrarles estas colección de vela que me estuvo enviando una compañía chica esta compañía tiene vela para todas las temporadas esta es una colección navideña tienen para verano para otoño chica un olor ya muchas han comprado ya yo he compartido esta compañía aquí en mis vídeos así que bueno le voy a dejar el link en la cajita de información mis amores por si alguna les interesa por si alguna quiere comprar esta colección chica esto es un olor cada vela tiene su olor específico chica yo estoy súper enamorada de esta vela de esta compañía bueno yo tengo yo creo que tengo ya casi toda la colección de esta gente pero es que siempre van sacando van sacando diferentes chicas le voy a dejar acuérdense en la cajita de información también chicas tienen un súper descuento un súper descuento por en marbe 20 y le va a salir en 20% todo lo que vayan a comprar le voy a dejar el link para que también vayan a comprarlo mis amores así que no dejen de comprarla pasen por allá que sé que le va a encantar chicas bueno mis amores vamos a comenzar así tengo mi cofibar miren ya tengo mis requisitas estas requisitas me han preguntado mucho chicas esta requisita lo estuve comprando en hobby lobby y esta flor miren qué bella estado decorando con color negro no todo negro negro dorado mi árbol si le estuve le estuve poniendo toques verdes luego se los voy a mostrar y pero si parte de las decoraciones la tengo blanco negro dorado el negro no quise cambiar el negro en este este año porque no he comprado como les dije en el vídeo anterior no he comprado nada no voy a gastar dinero en nada así que el año que viene pues me iré por otros colores ustedes saben que cuando uno se va por otro color hay que comprar decoración nueva comprar todo nuevo y bueno esta vez este año voy a decorar con lo que tengo en casa vamos a ver qué me sale aquí chica lo primero que voy a estar colocando es esta hermosa bandeja dorada que me encanta me encanta porque es de espejo me encanta todo lo que es espejo chica y aquí voy a estar colocando este hermoso pinito que lo tengo desde el año pasado chica y le estuve poniendo unas bolitas en negra blanca como para que combinará un poquito más con la decoración yo no yo no y por favor y en su y miren qué chulería que chulería de venadito en esto miradito lo estuve comprando el año pasado en walmart piense que fui este año ya ahora para navidad las cosas que han puesto en walmart y no lo han sacado chicas no lo he visto si ustedes lo han visto díganme porque de verdad que no he visto esto venadito también miren qué bonito aquí estuve poniendo esos pinitos también blanco siento que el blanco con el negro se ve muy fino muy hermoso chica voy a estar colocando unos detallitos que ya tenía aquí en casa miren qué bonito se va mirando este rincón chica y cabellos y no y como pueden ver si que esto es una colección que tengo de conejito venadito miren qué bonito qué bonito se ve esa esquinita me encanta chica me encanta saben en mi casa siempre la tengo decorada pero lo que él es mi estación del café siempre me gusta tenerlas y me gusta tenerla decorada la gente viene a mi casa y vienen a tomarse un sabroso café cubano y me dicen madre qué lindo tú tienes y es que me encanta chica me encanta tener mi coffee bar así decorado vamos a estar poniendo esta colección miren qué belleza estos juegos de de taza lo estuve comprando también el año pasado esto lo tuvieron sacando en tijima así que pasen por allá quizás ahora en este año quizás lo vuelvan a sacar chicas esto es una maravilla miren qué hermoso de la 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 Don't flicker like they used to With the snowblades falling down It's not Christmas time without you No, 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 no It's been a few years now And it's cold and it's not quite the same I wish you were here now By the fire stuck in the flame Can hear Santa driving this way Or was it the Grinch and he got away Can't think I'll don't Y esta tacita es mi preferida navideña Mi preferida para Navidad Miren qué bonito Esta es de Hobby Lobby Chica Aquí también voy a estar poniendo un pinito Si ven como un resplandor de luces así azul Es que tengo encendida la luz arriba del gabinete Para que se vea más clara el video Aquí Chica voy a estar colocando este juego de tazas Que bueno son las tacitas donde uno toma café poquito Donde uno le brinda a la visita La tengo aquí Miren qué bonita Esta yo la estuve comprando en Amazon Estas son preciosas Chica Tienen su platico también De ponerlo abajo lo que yo la tengo guardado Yo tengo guardado los platicos Esos platicos que ven de arriba Pues cada tacita trae su platico Chica Arriba le voy a estar poniendo Chica Miren qué bonito Le voy a estar colocando nada más que este pinito Miren qué bonito Ven que ustedes ponen cualquier cosita Que busen siempre Y nada más les ponen un detallito navideño Y ya es una decoración chica Ve Todo cambia Nada más que imaginación mis amores Y bueno en ese rinconcito como pueden ver Estuve colocando ese hermoso espejito Lo estuve colocando porque Yo soy fanática de los espejos Me encantan En mi casa hay espejos por donde quiera Me encanta que cuando yo pase Verme en el espejo Verme en el otro Verme en el de la sala Verme en el de la cocina Verme en espejo Chica Para ver lo linda que soy ¿Verdad? Hagan lo mismo para que vean que Se van a levantar felices todos los días Bueno Chica Qué bonito se ve Miren Allí estuve poniendo el espejito Miren qué bello Ese dorado Combina muy bien con la decoración Que tengo hoy aquí En mi coffee bar Y miren qué belleza Esta ya se la he compartido En un video también Que le mostré La estación del café Esta me la estuvo haciendo Una amiga en Instagram Pasen por Instagram Chica Por allá Pueden ver todos esos links Donde me hacen las cosas Donde yo compro cosas Así que pasen por allá Así que pasen por allá Y que vean Ella tiene maravilla Ustedes pueden mandar a hacer esto Pueden mandar a hacer Portavasos Lo que ustedes deseen Chica Miren esta taza Miren esta taza También ella me la hizo Miren qué bonita Voy a estar colando un cafecito Que siempre que les traigo La decoración de mi coffee bar De mi estación del café Siempre le cuelo un cafecito Para que vean Qué sabroso Esta vez No le voy a estar poniendo Al café cremita Porque no tengo Se me olvidó comprar Chica Tengo que ir a Walmart A comprar Pero simplemente Les muestro El cafecito sabroso Que me voy a tomar ahora Bien calientico Chica Le voy a poner un tin De esta delicia Que también Les pongo Yo le pongo esto Le pongo Canela También Esta vez Le voy a estar poniendo Canelita Nada más Otras veces Le echo cremita Por arriba Y queda Chica Súper delicioso Me imagino Que el de ustedes También Porque las veo Por allá Por Instagram Siempre poniendo Su cafecito Ese café Y a veces Me da un deseo De tomar un cafecito Y voy y me cuelo un café Y voy a estar colocando Esta hermosa Chica Flor Para darle Ese detalle Más navideño A ese café Miren qué bonito Chica Qué lindo se ve Siempre compartiéndole Cositas Pequeñas De ya Bueno Que tenemos en casa No hay que gastar mucho Con las cositas Que tenemos en casa Podemos hacer mucho Miren qué bonito Todas esas cositas Ya las tenía guardadas En casa No tuve que estar Gastando tanto Para decorar Mi coffee bar Así que no se vuelvan locas Si no pueden O no tienen O no quieren Comprar este año Pues con lo que tienen En casa Háganlo Que le va a quedar Súper hermoso Chica Y bueno mis bellas Ya saben Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Chica Muchas gracias a todas Infinitas gracias Por su amor Por su cariño Por seguirme Por Facebook Por Instagram Por TikTok Por donde sea Me siguen Chica Por sus palabras De aliento Por sus mensajes Wow Un beso grande A todas Las quiero Y hasta el próximo video Bye Bye